Seguimos con las cumbias señores Y el no se nace ¿Sabías? ¿Que te engaño? ¡Mi vida! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre sentís el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amor Si tú serás el dueño de todo y te invito mi corazón Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Que te has creído, no soy uno más de tu conexión Maldito el viaje que me rompiste mi corazón ¡Como la baila! ¡China! ¡Con China! ¡Sí, sí! ¡Y la cumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Va! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Si tú serás el dueño de todo y te invito mi corazón Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Que te has creído, no soy uno más de tu conexión Maldito el viaje que me rompiste mi corazón ¡Eso! ¡Eso!